Saludo cordial queridas amigas y queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Como siempre, les saludo a su amigo coach y terapeuta Miguel Cegnawe. Siempre les digo muchas gracias por seguir conectando con nuestras terapias, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales, donde ponemos en práctica nuestra metodología bioreprogramación consciente, con el propósito principal que podamos seguir mejorando en nuestra salud mental, física y espiritual, ampliar nuestras conciencias y por supuesto seguir creando semillas de una nueva humanidad en luz. Mucho se habla hoy día de la manifestación o los procesos para poder manifestar algo en nuestras vidas y la relación que tienen dichos procesos con nuestra energía, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero muchas veces nos llenamos de mucha teoría y se nos olvida un aspecto que es la base de todo, la resonancia. Hoy día tu vida transcurre con un tipo de pensamientos. La pregunta clave aquí es ¿con qué emoción o frecuencia energética estás impulsando o potenciando dichos pensamientos? ¿con la ira contra la vida? ¿con miedo intenso? ¿con optimismo o esperanza? ¿con alegría auténtica? Si esperas entonces mejorar tu vida desde la necesidad o desde la carencia o desde el miedo, estarás en contravía de tus pensamientos positivos originales, es decir, no existe resonancia. Estás atrayendo algo que no es acorde a tus verdaderos anhelos. Entonces recuerda, tu mente consciente está generando pensamientos con determinada frecuencia y esto queda grabado en el inconsciente. Si quieres prosperar, por ejemplo, pero lo haces desde el miedo al futuro, esto quedará grabado en tu inconsciente. En este caso, podemos decir que la resonancia no es positiva. Lo mismo sucede en el universo de tu salud. Los procesos, por ejemplo, de autosanación que impulsamos en nuestras terapias tienen que ver con volver a ser conscientes de nuestra resonancia esencial, que es la que posibilita la buena salud y la armonía entre nuestros cuerpos físicos y energéticos. Las preguntas que deberás hacerte ahora entonces son ¿qué situaciones en tu vida no están resonando con tus deseos? ¿qué es lo que está produciendo desarmonía y desequilibrio? ¿cuál es la emoción inconsciente que está generando el desorden? Y en últimas, ¿cuál es tu vibración dominante hoy? Si deseas obtener resultados positivos en tus procesos de autosanación, deberás entonces conquistar tu resonancia esencial. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Nuestro sistema de defensas puede perder poder si nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son de frecuencia baja, como por ejemplo el miedo, la tristeza, el pánico, la angustia y la soledad no creativa. Mente y cuerpo siempre están en conexión permanente. Tus células es un complejo sistema de comunicación y siempre están detectando cómo están tus ánimos, qué haces en la vida deportiva, cómo te alimentas, qué piensas y cómo piensas, y de qué manera estás durmiendo. No hay nada más importante en este momento, que tu sistema inmunológico esté fortalecido, física y energéticamente. Que esté en completo equilibrio a todo nivel, no solo bien alimentado físicamente, sino también desde el espíritu y desde lo más profundo de tu ser. Entonces queridos amigos, en completa paz, en completa tranquilidad, vamos a realizar en los próximos 20 minutos, tomando conciencia de ciertos decretos clave que nos ponen en presencia de nuestro ser divino. Es una verdadera recarga anímica y energética cuando sientas que tus niveles de entusiasmo están a punto de bajar. Te recuerdo también, los decretos deben ser más que pensados, sentidos desde lo más profundo de tu corazón. Y ese mensaje es como si lo distribuyeras por todo tu cuerpo, por todas las células que recorren tu amado cuerpo, y por todo el cuerpo, y por todo el sistema inmunológico, que se llenará de alegría y gozo profundo, cuando te escuche desde el amor. Los decretos deben ser más que pensados, sentidos desde lo más profundo de tu corazón. Y ese mensaje es como si lo distribuyeras por todo tu corazón, por todas las células que recorren tu amado cuerpo, y por todo el sistema inmunológico, que se llenará de alegría y gozo profundo, cuando te escuche desde el amor. Vamos a comenzar entonces. Ponte en una posición cómoda de meditación u oración. Tu cuerpo debe estar totalmente relajado. Suéltate y quita la tensión en tus extremidades superiores e inferiores, espalda y cuello. Ponte en una posición cómoda. Ponte en una posición cómoda de meditación u oración. Tu cuerpo debe estar totalmente relajado. Suéltate y quita la tensión en tus extremidades superiores e inferiores, espalda y cuello. Cierra tus ojos y bienvenidos a este viaje, amando tu sistema inmunológico. Vamos a respirar tres veces profundamente desde la nariz. Harás una muy breve pausa energética y luego exhalarás el aire lentamente desde la nariz. Vamos a hacerlo. Inhalamos el aire desde la nariz. Pausa. Exhala lentamente. Inhala el aire. Pausa energética. Exhala. Tomamos el aire. Pausa. Exhala el aire lentamente. Mi sistema de defensas es fuerte y sólido. Mi sistema de defensas es fuerte y sólido. Mi sistema de defensas es fuerte y sólido. Porque perfecto es el dios de mi ser Porque perfecto es el dios de mi ser Porque perfecto es el dios de mi ser Mi sistema de defensas es fuerte y sólido 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 Porque perfecto es el dios de mi ser 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 Respira profundo y descansa, confía, sigue en prevención, sin temor y con mucho amor. Gracias, gracias, infinitas gracias. Respira profundo y descansa. Confía, sigue en prevención, sin temor y con mucho amor. Gracias, gracias, infinitas gracias. 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 ¿Seas acompañamiento en una terapia pero personalizada o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual? Puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre. Si te ha gustado este video, danos un me gusta. Recuerden apoyar nuestro canal suscribiéndose y luego haciendo clic en la campana de todas las notificaciones. Así, YouTube lo tendrá en cuenta en las mediciones y tú no te perderás nuestros estrenos. Recuerden también que ya está disponible nuestro libro Un Nuevo Amanecer el Despertar. Lo puedes adquirir en Amazon. Simplemente escribes en el buscador mi nombre o el título del libro. Es el complemento perfecto que seguirá transformando tu vida. Un abrazo muy fuerte y recuerden, nos conectamos en nuestro próximo amanecer. Gracias.